El brillo, dinero, tú sabes que lo tengo, el brillo, dinero. Tú sabes que lo tengo, está caliente. En la calle, en mi mente, estoy caliente. En la noche, yo no duermo, ahora que prende, prende. Yo soy la patrona, la presidente, la presidente, la la la, la presidente, la presidente, la presidente, la presidente, la presidente, la la la, la la. Yo soy la patrona, ven aquí, ven ahora, yo lo hago sola, me llaman la victora, yo soy quien más, no, siempre está bajando, sigo cantando. La presidente, la presidente, la la la, la presidente. Una, la 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 la. Yo soy la la la. Gracias.